Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades, mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como ustedes saben, el próximo domingo el Partido de la Liberación Dominicana va a celebrar lo que se conoce como sus primarias para escoger su candidato presidencial. En esta noche, Ojalá va a conversar para ustedes con los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana en la circuncrición número 3 del Distrito Nacional, la circuncrición que agrupa los barrios más pobres de nuestra capital. Allí, pues, hay un gran entusiasmo, una enorme movilización y, pues, nosotros quisimos en este final ya de campaña interna, pues, compartir con ustedes la alegría, el entusiasmo y la organización, sobre todo, que hay allí de cara a este domingo. Bueno, nos acompañan, vamos a tener tres segmentos, vamos a conversar con líderes juveniles, de mujeres, vamos a tratar el tema electoral, de manera que a los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana de la circuncrición número 3, pues, que estén muy atentos porque en el tercer bloque vamos a conversar sobre el tema electoral. Ahora, en este primer bloque vamos a hablar sobre el tema más general para que podamos conocer cuál es la situación. Me acompaña aquí a mi izquierda el enlace de la candidatura de Danilo Medina con esta circuncrición, el doctor Fernando Fernández. Y déjenme decirle algo, porque para mí es una enorme satisfacción tener finalmente, y en esta ocasión, pues, esto casi es una trampa lo que yo le hice, de tener a Fernando Fernández aquí, porque hacía mucho tiempo que quería que nos acompañara. Y, bueno, Fernando Fernández, oiga bien, va a ser el primer premio Nobel Dominicano, para que usted lo sepa. Este señor que está aquí a mi izquierda, bienvenido Fernando Fernández. Fernando Fernández es el enlace de la candidatura con esta circuncrición. Aseguida, Pedro Solano, que fue regidor de esta ciudad capital, es también miembro, todos son miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Aseguida, Winnie Terrero, lo conocen ustedes, presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Muy buenas noches. Y también aquí, continuando como las manecillas del reloj, a mi derecha, William Espinosa, que también es un directivo del Ayuntamiento, encabeza uno de los departamentos más importantes de esta ciudad capital. Con estos compañeros vamos a conversar sobre la situación general. Quiero conversar primero contigo, Fernando, ya que eres el enlace. ¿Cuál es la situación de esta circuncrición? Bueno, primero que todo agradecer, Roberto, la referencia y la invitación al programa, a los compañeros de la circuncrición número 3, porque en esta ocasión no es Fernando Fernández quien está aquí, es la circuncrición número 3. Y qué bueno que así sea, porque ya era tiempo de que sacáramos del anonimato a los compañeros del PLD que habitan en esa circuncrición, que es la circuncrición más grande. ¿Es la más grande? Prácticamente la más grande de la capital, pero es la quinta provincia, vamos a decir así. No juegue. ¿Qué población tiene, perdón, Fernando? En términos de PLDistas. No, no digo yo, de población de ciudadanos dominicanos. Bueno, debe haber algunos, medio millón. Cerca de medio millón. Medio millón. Sí, sí. Electores solo tenemos 260 y tantos mil. Es decir, personas facultadas para votar, en el padrón de la Junta Central Electoral. Así es. 260 mil personas. Cerca de eso. Ok. ¿Y el PLD ahí? Nosotros tenemos 99.208 miembros. ¿99 mil? 208. O sea, 208, no 207, sino 209. 208. 99 mil 200. Sí, te lo digo porque es el último reporte que tenemos de la Comisión Electoral. Un partido organizado, ¿no? Sí, 99 mil 208. Tenemos ahí, vamos a tener ahora en este proceso del domingo, vamos a tener 133 mesas. 133. Y vamos a tener 34 centros de votación. Ok. Y esas mesas van a ser las mismas que se utilizan en los procesos electorales nacionales. Con muy poca diferencia. Ok. Bueno, si tú te refieres al proceso de la Junta Central. Sí, a eso me refiero. En algunos lugares se va a votar allí donde la Junta tiene, son escuelas y centros de votación de la Junta. Pero no siempre es así, porque hay intermedios que tienen su propio hábitat, su propio lugar donde pone sus mesas electorales. Fernando, tú eres el enlace, un término nuevo que se ha desarrollado, es como un puente, ¿no? ¿En qué consiste la labor de un enlace? ¿O en qué ha consistido tu labor? Bueno, yo desde el principio cuando me dieron la responsabilidad me puse a pensar qué significaba eso. Porque realmente es una cosa, una novedad. Danilo es un revolucionario. Sí, sin duda. Y entonces yo pensé, bueno, esto será una especie de tareas revolucionarias. Por lo tanto, yo me considero una avanzada de la revolución que está por venir. Pero también Danilo nos ha asignado una tarea fundamental, que es la de servir de puente entre el partido de la liberación dominicana, sus estructuras, sus compañeros y el candidato, o precandidato en este caso. Bueno, seguro. Ya uno habla de candidato. Seguro candidato, claro. Parece ser que lo que tenemos que llenar un formulario y ya la candidatura aprobada. Entonces estamos en esa labor de servir de puente entre los compañeros y la candidatura de Danilo Medina. Y al mismo tiempo, cuando se conversa con ellos, que se les dice qué es lo que se quiere hacer con la República Dominicana y con el PLD, entonces uno está en la obligación de decirles, lo que estamos preparando es una revolución. Una revolución en la educación, una revolución en la salud, una revolución en el turismo, una revolución en el financiamiento a las micro, pequeñas, medianas empresas. Entonces ya uno tiene que hablar con la gente, tiene que hablar con los compañeros y decirles las cosas que Danilo piensa hacer con la República Dominicana. Y he notado, Roberto, una cosa sorprendente. Parecería que a la gente no le interesaba eso. O sea, la impresión primera, o sea, pudo parecer. No pudo parecer eso. Sin embargo, sin embargo, para mi sorpresa, me he dado cuenta que prácticamente todos los dominicanos están al tanto, por ejemplo, en el área de educación, de qué es lo que Danilo quiere hacer. O sea, que el discurso de Danilo ha llegado. Ha llegado. ¿Se entiende? Por eso es que he entendido que Danilo es un revolucionario. Danilo está revolucionando la forma en que se va a hacer política en la República Dominicana. Y está haciendo aquello que don Juan reclamaba, ¿no? Y se inspiraba en Hostos, de que la política es pedagogía. Así es, así es. Mira, yo les he dicho a los compañeros que se pongan a recordar, por ejemplo, ¿Cuál fue la propuesta electoral del PLD en el 1996? Nadie me la sabe decir. Sin embargo, recuerdan cuál fue el eslogan de campaña. El nuevo camino. Le he preguntado del 2000. Del 2000 recuerdan el Banco de los Pobres. Fíjate ya la diferencia. Danilo venía con el Banco de los Pobres desde el año 2000, en su campaña del 2000. He preguntado cuál fue la propuesta del candidato del PLD en el año 2000, cuando ganamos las elecciones. No lo recuerdan. Recuerdan, es para afuera que va. Sí. El eslogan. Sí. Pregunté cuál fue la propuesta en el año 2008. Nadie lo recuerda. Y fue hace dos años, prácticamente. Nadie recuerda cuál fue la propuesta. Sin embargo, a un año de las elecciones nacionales, en este año, tú le preguntas a cualquier dominicano en la calle, ¿Qué va a hacer Danilo en educación? Y te lo dicen. Ya la gente lo sabe. La gente te habla de las ocho horas. Los niños protestan en algunos casos. Sí, sí, sí. Danilo no va. Danilo está loco. Pero la gente sabe qué Danilo está proponiendo. La gente lo sabe. Entonces, nosotros estamos llegando a una etapa en la política en la que ya el ciudadano está consciente de por qué va a ejercer su voto. No por una chercha política de que yo llegué ni nada de eso. Por una propuesta. Y eso solamente pasa cuando el ciudadano tiene conciencia de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Danilo está haciendo esa revolución. Pedro, tú eres un hombre vinculado a las comunidades, un hombre con raíces. ¿Cuáles serían los principales problemas que tiene esta circuncrición? Bueno, nuestra circuncrición tiene muchas faltas de oportunidades. Faltas de oportunidades. Por ejemplo, nosotros entendemos que un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana debe de hacer mayor esfuerzo en el área de la juventud y de la mujer. Los jóvenes y las mujeres. Sí, nosotros vemos mucha carencia en esos dos segmentos poblacionales. El tema del empleo, seguramente. Sí, muy... Imagínense, estamos en la parte más deprovista del Distrito Nacional. Y hay muchos negocios informales, supongo, también, ¿verdad? Bastante. Es decir... Que necesitarían quizás crédito. Una de las preocupaciones mayores que nosotros encontramos es el exo de las personas que vivían en estos barrios de la capital. Se han mudado. En el sector de Villahuana, para darle un ejemplo, todos los que eran walterías y viviendas y familiares han sido sustituidas por puestos informales, como decirles... Talleres. Talleres y gomas usadas y todo eso. Han desaparecido cuadras por completo. Eso ha venido también a afectarle a lo que es el Distrito Nacional. Pero yo quería... Sí, sigue adelante, Pedro. Señor, para continuar también con la labor del enlace. El 3 de marzo, el compañero Danilo Medina, designa al compañero Fernando Fernández como enlace a nuestra circuncrición 3 del Distrito Nacional. Y a partir de ese momento, el compañero inicia una serie de contactos con los dirigentes. Con ustedes, ¿no? Pero el compañero candidato le entregó en cifra lo que es la circuncrición 3 del Distrito Nacional. ¿Qué quiere decir entregó en cifra? En cifra. Paso a explicar. El 117 comité intermedio. Ok. 5.876 comité de vaso. Wow. Y 99.000 y algo que Fernando... 99.208. 8 miembros. Sí. Pero hay una parte importante que yo no quisiera que se quede. Ajá. El compañero Fernando nos decía que había que aprender del pasado. Y en el pasado proceso del 2007 habían votado unos 31.000 miembros en la circuncrición número 3. 31.000. Distribuido en unos 22 y tanto que sacó el compañero presidente para un 72% y 8 y algo que sacó Danilo para un 28%. En esta oportunidad, el compañero Danilo a nuestro enlace le dio una tarea específica, que era el llenado de unos formularios. Sí. Esos formularios eran para captar y crear lo que eran los movimientos de apoyo a esa candidatura desde el 3 de marzo a la fecha, captando un mínimo de 5. Ajá. Compañero, candidato, y nuestro enlace nos decían que si hacíamos una simple ecuación matemática y cumplíamos la meta, íbamos a obtener unos 29.000 miembros que podrían votar favorable a la candidatura de nuestro candidato. ¿Y lo hicieron, el trabajo? Más de un 92%. Reportamos en formulario unos 3.800 y algo que nos suman de manera individual cerca de 25.000. El pasado 21.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 es una candidatura que se identifica mucho con los sectores más desposeídos. Y en consecuencia nosotros entendemos que la votación el próximo domingo va a ser masiva. Nosotros estamos trabajando día a día, ya el compañero Enlace nos entregó los formularios que habíamos llenado y hemos estado trabajando día y noche en la captación de esos miembros que ya habíamos reclutado. Winnie Terrero, toda una autoridad en la capital, no solamente la psicocreción número 3, presidente de la sala capitular. Se habla mucho de que la candidatura de Danilo ha permitido la unidad del partido. Es decir, que uno de los logros de este proceso interno es que la unidad no se va a dar post, después, lo que le toca a algunos partidos algún tiempo, sino que se está dando previamente en torno a la candidatura de Danilo. ¿Cómo se construyó esa unidad, Winnie? Mire, lo que respecta a la psicocreción número 3, yo pienso que estamos asistiendo en el partido de la lideración dominicana en lo que son las contiendas internas a un proceso histórico nunca antes visto. ¿Nunca antes visto? Nunca antes visto. En la psicocreción número 3, el liderazgo, los dirigentes, todos, por primera vez, estamos unificados en torno a la candidatura del compañero Danilo Medina. ¿Todos liderazgos? Todos. Y vamos al liderazgo que ha sido recién electo. Tenemos 4 diputados. Sí. Los 4 diputados están con Danilo. Ok. Tenemos 12 miembros del Comité Central. ¿12? 12 miembros del Comité Central. Los 12 están con Danilo. De los regidores, tenemos 4. 3. Estamos con Danilo abiertamente. Otra no puede por un problema de manera institucional. O sea, es la presidenta de la Comisión Electoral y la presidenta de la Comisión Electoral no puede hacerlo. Tiene un impedimento. De 117 intermedios, podemos hablar de que 110 apoyan a Danilo Medina. Pero eso es más del 92% que hablaba Pedro. Sí, lo que pasa es... Todo está bien, lo que quiero decir es que ahí la proporción es mayor. Todo eso tiene mucho que ver y en esto quiero reconocerlo porque pienso que, como usted bien decía, no va a ser después del 26 que se va a buscar la unificación. La unificación ocurrió antes. Pienso que la labor que ha hecho el enlace... Usted preguntaba, ¿cuál es el papel de un enlace? Si a mí me preguntara cuál es el papel del enlace, yo diría, sin vacilación, unificar a tres. En el caso nuestro, si me preguntaran el enlace significa... O sea, que sirvió de puente, no solo desde el candidato de ustedes, sino entre todas las circuncricciones. Entre todas las circuncricciones de unificar... Eso fueron muchos puentecitos que... Exactamente. Y pienso que hay una gran expectativa, aunque todos sabemos que el domingo vamos simplemente a un... a lo formal, a ratificar, pero este domingo tenemos el reto y la expectativa que le hemos creado es que vamos a superar la votación, la última votación interna. O sea, Pedro hablaba de unos 31 mil y tanto. Yo pienso que con esta unificación del liderazgo, todos trabajando en una sola dirección, en esta ocasión nosotros por primera vez vamos a sobrepasar los 35 mil electores internos. O sea, por encima de un 50% que siempre hace una media. Muy bien. William Espinosa, vinculado a las comunidades, desde tu trabajo en el ayuntamiento, ¿en qué va a consistir la movilización? Es decir, ¿por qué? Mucha gente dice, bueno, como este juego está en la nevera, la gente dice, bueno, Danilo va a ganar entre el 85 y el 95%, es más o menos la expectativa, ¿no? Pues cuando los juegos están en la nevera, la gente se va yendo del play. ¿Y qué van a hacer ustedes? O sea, ¿en qué consiste para poder llevar a la gente y mantener el entusiasmo? Bueno, buenas noches para todos. Nosotros como comité de campaña de la precandidatura del compañero Danilo, hemos procedido a reunirnos con todas las militancias a través de los organismos, a través de los comités intermedios, a través de las estructuras por bloque que hemos constituido, porque hemos dividido la circuncrición en, ahora mismo, en ocho bloques, donde cada miembro del comité central está enlazando, además de nuestro enlace, entre la candidatura y la circuncrición, tenemos también un enlace del equipo de coordinación de la campaña en la circuncrición con cada bloque de comité intermedio. Y eso entonces va a garantizar, o está garantizando lo que es una buena orientación, y la estructuración de la política que nos van a dar nosotros el resultado de tener una gran votación y también tener como consecuencia que esos resultados lleguen, se plasmen en el acta y se han reportado al comité de campaña. Hay en la circuncrición una cantidad de barrios que por lo regular y ya como sabe la población son de clase baja. En la circuncrición no hay un barrio de clase media. Y podemos citar, por ejemplo, a La Sursa, el sector de Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, el 24 de abril, el ensanche Luperón, el ensanche Espallat, Gualey, tenemos ahí a Los Juandules, tenemos La Ciénega, tenemos Guachupita, ahí subimos al mejoramiento social y el 27 de febrero. Y existen también lo que son los villas, empezando por el barrio de nuestro compañero Whitney, Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa María y Villas Agrícolas. Son unos 17 barrios que constituyen esta circuncrición y que los compañeros ya nosotros lo hemos visitado comité intermedio por comité intermedio, bloque por bloque y tienen la orientación y tienen ya lo preparativo para que el día 26 todos busquen a los militantes del partido para llenar esas urnas de voto a favor del compañero Danilo Medina. Quiero pedirle su permiso porque tenemos que hacer una pausa, ustedes no se muevan porque ahora vamos, cuando regresemos vamos a hablar con la juventud y con las mujeres, ya lo han dicho, ya lo decía Pedro Solano, dos sectores fundamentales y lo ha dicho Danilo muchas veces, dos sectores fundamentales para su atención desde el gobierno, desde el año 2012 cuando asuma la presidencia, van a ser las mujeres y los jóvenes. Así que vamos a la pausa y regresamos. Las mujeres y los jóvenes en la circuncrición número 3 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en vísperas de esta celebración de primarias y como dijimos anteriormente vamos a hablar sobre dos sectores fundamentales que merecen toda la atención de un futuro gobierno de Danilo Medina, las mujeres y los jóvenes. A mi izquierda Mirna Tejada, ¿verdad? Mirna Tejada y luego Rosa García. Luego siguen unos jóvenes que yo les voy a pedir que se presenten porque solo me pude aprender porque este Alzheimer ya me está tocando para que ellos mismos se presenten. Suárez. Suárez Medina. Suárez Medina. Carlos Valera. Y Máximo Lara. Lara. Muy bien. Vamos a comenzar con Mirna. Mirna, Danilo se ha referido en muchas ocasiones, bueno, y a usted la tiene desde que inició sus preocupaciones todo el tema de la sensibilidad de las madres solteras, de las oportunidades a las mujeres, ¿verdad? Recuerdo haberle escuchado decir que el 40% de los hogares dominicanos están encabezados por madres solteras, de que el desempleo en las mujeres es el doble de los hombres, le he escuchado decir. ¿Cómo se sienten ustedes en esta circunstancia de la participación política? ¿Le ha sido difícil a Mirna esta participación? Porque uno siempre ve muchos hombres en la política, ¿no? Muy buenas noches, Marchena. Buenas noches a todos y a todas las que nos están mirando. Fíjate, nosotras las mujeres y las militantes del partido y las mujeres del pueblo en sentido general, allí en los barrios y las comunidades donde hemos estado trabajando, decimos que el gobierno de Danilo será el gobierno para las mujeres, porque es que la propuesta de Danilo favorece en más de un 80% las propuestas que hay hasta ahora a las mujeres, en todo el sentido de la palabra. Hablamos de ocho horas de educación, hablamos de atención a las mujeres envejecientes. Lo de las ocho horas en lo que hablaba de las estancias infantiles, que las escuelas le permitan a ustedes insertarse en el mercado. Se convertirán en estancias infantiles cuando los niños entren a las ocho de la mañana y salgan ya con merienda a las cuatro de la tarde. Son prácticamente, le permitirán a todas las madres solteras y a padres solteros, porque déjame decirte que hay muchos ya, le permitirá entonces accesar a los medios de producción, al trabajo, al trabajo informado, al trabajo formar, y estarán todos entonces más tranquilos. Le permitirá quizás estudiar a muchos que tienen deseo de estudiar también, que por la carencia de los recursos no pueden, eso es lo que tiene que ver en el área de la educación, pero estamos hablando también de atención especial a las madres solteras. Quien te habla es una madre soltera, que crió tres hijos, y yo sé lo que tuve que batallar para eso. O sea que cuando Danilo habla, ustedes se sienten representados. Es correcto. No está hablando para nosotras. Exactamente, ese discurso de Danilo Medina, esa propuesta de gobierno desde una precandidatura, nos has convocado a todas, a todas, y por eso el día 26, que será este próximo domingo, yo te garantizo que las filas a votar van a ser mayoritariamente de mujeres, porque es que necesitamos un candidato así, necesitamos algo que, necesitamos una propuesta que nos motivara, que nos sacara del quehacer del día a día, de las tantas preocupaciones a nivel mundial, que tenemos, porque las preocupaciones, la crisis dominicana, sabemos que no es un problema solamente en República Dominicana, ahora mismo la República Dominicana exhibe uno de los mejores gobiernos que ha tenido, y sin embargo, ha sido también afectada. Y todavía falta mucho. Y todavía falta mucho, pero creemos que la continuidad de lo que está bien, corregir un poco lo que se, quizá lo que está mal y mejorarlo, y hacer lo que nunca se ha hecho, como lo es lo de las ocho horas, como va a ser la ampliación del rescate de los envejecientes, que es una propuesta de Danilo Medina. Imagínate tú cuando uno, yo que pasé por ese trance, de que hija única con una madre que había que hacérselo todo, y es un servicio muy caro. Sí, tú tenías una relación de dependencia, tu madre. Exactamente, entonces yo me veía, tenía que trabajar obligatoriamente para darle el sustento, y sin tener a qué acudir, o sea, hay miles de hogares pobres que vemos al día a día con muchísima dificultad, entonces cuando se, esos lugares, esos lugares de recuperación que van a ver, que Danilo lo está proponiendo, y que yo sé que lo va a cumplir, porque Danilo nos ha demostrado a través de su historia política, que es un hombre de palabra, realmente de palabra, un hombre honesto, un buen hermano, un buen esposo, un buen padre, un buen compañero y un buen amigo, y yo sé que no nos va a fallar. No nos va a defraudar. Rosa García, Danilo, además del Banco de los Pobres, que ya lo presentó en el año 2000, pues ahora viene con el Banco de la Mujer, o sea, de que también va a haber una banca especializada en ustedes, de las mujeres, de que ustedes puedan tener nuevas oportunidades, la relación de ustedes, de las compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, es igual como la que han planteado los compañeros que les antecedieron a ustedes, es decir, ese espíritu unitario se da también en ustedes, o ustedes las mujeres son más quiquillosas, son más sectarias, también tienen ese espíritu unitario, están unidas igual. Claro que sí, las mujeres del Partido de la Liberación Dominicana, que tenemos formación peledeísta, que hemos pasado círculo de estudios, que hemos... Ustedes son dos veteranas. Claro, vamos al partido, tenemos un trabajo y siempre... Como dicen, de la escuela de Juan Bosch, ¿no? Claro que sí, de Don Juan, claro que sí, de esa escuela. Eso ha hecho que nos hemos integrado al trabajo, y las compañeras son muchas mujeres que tenemos integradas al partido, que en conjunto con los hombres trabajamos y somos dirigentes de nuestra organización. Ustedes no han sentido discriminación en el PLD, ustedes se sienten, ustedes discuten a la par con sus compañeros. Claro que sí, claro que sí. El Partido de la Liberación Dominicana le da la participación a la mujer, y el compañero Danilo Medina tiene el sector de la mujer, igual que el sector de los hombres, son parte de sus compañeros, pero él no hace diferencia en ese sentido. Hay mucha pobreza, y bueno, se dice que las mujeres son las pobres entre los pobres, porque ya Mirna lo contaba, cuando pierde su pareja, pues tiene que ser de proveedor, tiene que ser de madre, o sea, la situación es más difícil. Y ustedes como que la llevan más difícil a las mujeres siempre en el mercado de trabajo. ¿Se siente esa situación también ahí en esta circuncrición? Es decir, esta situación que uno ve a nivel nacional también se da con mucha crudeza ahí. Claro que sí, pero yo sé que con el compañero Danilo Medina, las oportunidades a la mujer van a ser mucho más. ¿Y se siente? ¿La gente lo siente? Claro que sí, las mujeres están muy integradas, y creemos en el compañero Medina que le va a dar la oportunidad a las mujeres, que se integren a ese trabajo laboral, que sean parte de la toma de decisiones. A cualquiera de las dos. Probablemente Danilo gane las internas del Partido de la Liberación Dominicana con un 80, 85%, pero la gente dice, bueno, pero eso es algo interno. Fuera le va a ser difícil. ¿Ustedes qué creen? En la situación del barrio que ustedes ven. Para nada. Ahora ustedes están en la interna y hacia afuera, ¿cómo está la situación? Lo importante de esto es que muchas mujeres y personas que no pertenecen al partido, lo que son las propuestas del compañero Danilo Medina, las ven viables, las ven que van a ser aplicables, y más, que él tiene en la población, tiene ese donde lo que dice él lo cumple, y que una persona... Tiene credibilidad. Credibilidad. Y entonces la gente valora mucho eso, ese sentido. Y sus propuestas son, es más, uno las escucha, cuando uno va al colmado, cuando uno se reúne, cuando uno conversa con personas que no sean del partido, ellos conocen y ya saben la propuesta. Alguien me dijo, y ustedes me corrigen, que la gente está esperando que Danilo sea candidato para lanzarse a apoyarlo. Es así también. Así mismo, así mismo. Es así. Así mismo. Solo están esperando el 27. Pero yo te quiero decir, Machena, mira, las actividades que nosotros sin Danilo hacemos, parecen actividades ya propias de finales de campaña. Ajá. La gente... No son ustedes exagerando, ¿eh? No, no, exagerando. No, mira, en días pasados, hace una semana, dos semanas, estuvo el compañero Danilo en la circuncrición número 3. Y la gente salía a recibirlo. Y estaba entusiasmado y le decíamos, ahí viene, ahí viene. Y la gente salía corriendo y mucho entusiasmo. De su casa. Y ahí viene... La gente salía de su casa. Dejaba el juego de dominos, dejaba... Tú sabes que en los barrios se usa que las mujeres sacan la lavadora. Sí, sí. Dejaban de lavar y se paraban a aplaudir y a bailar la música que llevaba adelante el Nicolai. Y entonces comenzaron luego las llamadas. Mira, yo me quiero integrar, yo quiero trabajar por Danilo. Yo no voto a lo interno, pero yo me quiero integrar desde ahora. O sea, el entusiasmo es desboldante por la candidatura de Danilo. Y sobre todo que la gente dice, no queremos volver a retroceso. No queremos a Hipólito Mejía. No lo quieren. O sea, que la gente está clara en eso. Sí, sí. Y sobre todo las mujeres que somos las que llevamos la carga familiar, aunque tengan sus parejas. Las mujeres, y sobre todo en la circuncrición número 3, la parte norte de la circuncrición número 3, que es la parte más desposeída, ciertamente más carente. Se ha hecho una inversión cuantiosa en lo que es la tarjeta solidaridad y otras cosas. Pero ellos están esperando a Danilo, porque este es un pueblo que vive de esperanza. Ellos saben que su esperanza es Danilo, me dice indiscutiblemente. Y ustedes parecen entonces que son un poder las mujeres, ¿verdad? Sí, es claro. Vamos a hablar con los jóvenes. Cuéntenme ustedes. Problema terrible, ¿no? El desempleo de jóvenes, casi cuatro veces el de la media nacional, ¿no? Es decir, que si estamos hablando de un desempleo aquí oficial de un 11%, estamos hablando de un 44%, ¿no? Hay muchos problemas en la comunidad. Quiero comenzar contigo, Máximo. Cuéntanos un poco la situación y la candidatura. Bueno, eh... ¿Ha despertado, Danilo, el mismo entusiasmo que entre las mujeres? Sí, sí. Claro que sí. Porque la oposición dice que no, como que ellos son los guruses de la juventud. No, no, ¿qué va? Las estadísticas siempre han visto... ¿Van a ir mucha gente a votar? Sí, sí. ¿Jóvenes? Sí. Ok. Sí, y nosotros somos parte de llevar esos jóvenes. Ok. El entusiasmo que tienen los jóvenes, no solamente por el discurso del candidato, sino también porque nosotros servimos como canal para llevar el mensaje. Dicen que a los jóvenes no les importa el discurso y que Danilo es... Como Danilo lo que tiene es un discurso con propuesta, como decía Fernando Fernández, o sea, propuestas de gobierno, cuáles van a ser su política pública. Pero dicen que a los jóvenes lo único que les interesa es la chercha, el bonche, la banalidad, y que por eso entonces el candidato de la oposición tiene más posibilidades de pegar, porque es lo que habla de chercha. Y Danilo habla cosas concretas, propuestas de gobierno. No siempre hay una juventud la cual está trabajadora, una juventud que estudia, una juventud que le interesa escuchar, le interesan los problemas de la juventud, y escucha al candidato cuando de alguna u otra manera se identifica con esos problemas. Carlos, ¿cuál es la propuesta de Danilo que ustedes tienen la impresión, ustedes como jóvenes que desarrollan un trabajo político en la circuncisión, ¿cuál es la propuesta de Danilo o qué sienten los jóvenes cuando escuchan a Danilo? Cuéntanos. Bueno, básicamente yo tengo una descripción propia de Danilo. Yo lo siento como que en vez de ser un precandidato, es lo que es un visionario. Eso es lo que los jóvenes ven, porque ven que el discurso del licenciado Danilo Medina tiene base, tiene fundamento. Me contaba una persona en estos días, me dice, oye, pero se está comentando mucho, eso es muy bueno lo que él quiere implementar, lo de las ocho horas, eso nos va a ayudar mucho. La madre de familia, la gente que sabe que yo pertenezco a la juventud de Danilo, me abordan. Y en ese caso siento que hay una esperanza, simplemente lo que hay es una esperanza, y están esperando simplemente que el candidato sea electo. Suárez, ¿verdad? Sí, señor. Suárez, el tema de la informalidad es un... O sea, los pequeñitos negocios, talleres, el compañero creo que Pedro Solano o Winnie decía, hablaba de que, bueno, de las... creo que era Pedro que hablaba, de la transformación de las cuarterías por negocios. Hay muchos jóvenes que les interesaría montar un pequeñito negocio. ¿Se sienten ustedes ilusionados con esa posibilidad? ¿Están ustedes en eso? ¿O Danilo está planteando un disparate? O sea, ¿Danilo está planteando algo que ustedes sienten, de que ustedes quieren desarrollar sus propias empresas? ¿O está equivocado? No, 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 no. No está equivocado para nada. Nosotros entendemos, sobre todo como jóvenes, que Danilo es la oportunidad que los jóvenes, sobre todo de la República Dominicana y de la Circuncisión 3, estábamos operando. Nosotros nos sentimos identificados. Por ejemplo, hay algunos jóvenes sí que se identifican con las chelchas del otro candidato, pero vemos jóvenes visionarios y jóvenes que entendemos y creemos en un futuro. Y vemos desde el punto de vista que Danilo es real, que la propuesta de Danilo viene en beneficio de la juventud y en beneficio de la familia del pueblo dominicano. La propuesta de Danilo vende tanto que yo tengo un niño de dos años y pico y hoy íbamos por la calle y él vio una valla grande y me dijo, papi, mira el presidente, el presidente... Ya, ya lo reconoce como el presidente. Efectivamente. Hay que tratar que el muchacho crezca para que votes rápido. Efectivamente. Y eso me hizo sentir más en lleno que la propuesta de Danilo y los spots de televisión que tiene el candidato le está llegando a la población. Y nosotros también estudiamos y en los centros que estudiamos tratamos de... ¿Tú estás estudiando todavía? Sí, señor. Ok. De que no es solamente el que yo estoy trabajando con el candidato y que me voy a quedar tranquilo. Donde quiera que yo llego, lo promociono, donde trabajo, donde quiera. Y digo las cosas que Danilo va a implementar. Dime, Suárez, ¿qué tú le dices a los jóvenes para tú convencerlos de Danilo? Jóvenes, miren... Mira que yo estoy increíble. Háblame un chingo de Danilo. ¿Qué tú le dices? Jóvenes, miren, le hablo a un danilita desde chiquitico. Ajá. Un danilita desde chiquitico. Por la razón que soy sanjuanero y él es sanjuanero también. No me digas. Tenemos el mismo apellido. Oye, pues sanjuanero va a ser un poder porque cada vez que viene un peledeíte aquí o tiene un primo, un hermano, nació o es de San Juan. Y por esa razón, jóvenes. Entonces tú también eres sanjuanero. Efectivamente. Y soy medina también. Y medina también. Efectivamente. Pero no me digas que estudiaste el kinder con Danilo. No, no, no. Sigue, sigue, Suárez. Jóvenes, miren, he de corazón la propuesta de Danilo. Es una propuesta no solamente porque él quiere ser presidente de la república. No, no, no. Es una propuesta porque Danilo entiende de manera directa que la república dominicana hay que mejorarla. Y por eso él tiene la prioridad y en su discurso habla sobre todo la juventud y las mujeres. Porque él sabe que la juventud en la república dominicana ha tenido muy pocas oportunidades y él entiende que es una parte importante de la república dominicana porque por ahí comienza el futuro de la república dominicana. Se releva. Jóvenes, vamos a integrarnos de corazón, vamos a integrarnos a esta propuesta, vamos a ayudarlo, vamos a trabajar con él de la mano, vamos a tratar de que él demuestre y reproduzca toda esa visión, todas esas ideas que él tiene. Vamos a ayudarlo, vamos a acompañarlo, que él se lo merece y jamás en la vida nos vas a defraudar. Muy bien, muy bien. Máximo y Carlos, bueno, el bonche siempre es necesario porque tampoco es que vamos a vivir la vida aburrida, ¿no? Para motivar. Y hay que movilizar. El día viernes, mañana viernes hay un desafío convocado por el mismo Danilo de que el partido tiene que transmitirle la alegría y la celebración que significa este día 26. ¿Qué tienen ustedes programados? ¿Qué van a hacer para movilizar a la gente? Bueno, los jóvenes con Danilo hemos estado ya. Que ya es el partido con Danilo, ¿no? Exactamente. Hemos estado ya haciendo actividades como esas porque también hay una juventud que le gusta el ambiente alegre. Claro. Y hemos estado trabajando con eso y ya tenemos programado algunas actividades en la circuncrición para llamarle la atención a esa juventud y se integre. Los jóvenes que nos están viendo, ¿qué tú le puedes decir? ¿Hay algún punto de encuentro o algo que tú le quieras transmitir? Te quedan 30 segundos. Todavía tienes tiempo, joven. Tienes tiempo de unirte a este proyecto. Tú, joven, peledeísta y no peledeísta. Únete a este proyecto porque Danilo lo que dice para la juventud es porque lo siente. Ha salido y lo ha vivido y ha escuchado una juventud que le ha dicho sus problemas. Muy bien, Máximo. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos al bloque final. Es un bloque importante para usted que está en sus casas. Vamos a hablar de todo lo relativo al proceso electoral, todo lo que tiene que ver con ese intrínculo. Y vamos a hablar con un hombre que sabe mucho de eso y con varios ahí. Viene un buen equipito ahora. Quédese ahí un minuto y volvemos. Y vamos al tercer bloque y último de este conversatorio aquí en Ojalá con los líderes directivos de la circuncrición número 3 del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Y vamos a hablar sobre el asunto electoral, naturalmente fundamental. decisivo porque el día 26 del domingo van a haber un proceso electoral en el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos aquí a conversar con el encargado, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la circuncrición, el diputado Elpidio Báez, nuestro querido amigo Elpidio Báez, en este mismo sentido con Luis López, ahora sí me lo aprendí bien, con Luis López y con nuestro amigo de mucho tiempo, periodista y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Nicolás Mateo. Nos da mucho gusto Nicolás de volvernos a encontrar. Y nos acompaña Fernando Fernández ya de cierre, aquí con nosotros, lo tenemos de nuevo al enlace de la circuncrición número 3. Elpidio, explícanos cuál es la situación que hay en términos electorales, cuáles son las orientaciones finales en una noche como hoy que deben conocer los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana en la circuncrición número 3. Mira, de entrada ya todo, toda la logística está montada. Ok. Mañana, viernes, todos los compañeros y compañeras que van a defender en las mesas electorales el voto del compañero Danielo Medina, van a recibir ya el apoyo logístico. Mañana. En el día de mañana. Nosotros tenemos 133 centros, 133 mesas, porque los intermedios que tengan una matrícula superior a los mil miembros se van a dividir en dos mesas. Ok. Son 117 intermedios. Correcto, pero... 133. Alcanza 133, porque aquellos que tienen más de mil miembros matriculados se van a dividir en dos centros para agilizar la votación. Se inicia a las 8 de la mañana. 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahora bien, todo el apoyo logístico en materia de transporte también ya está garantizado. Ok. Está debidamente coordinado. Eso es importante para una participación. No, no, el transporte es fundamental. Fundamental porque lo que se trata es de, en el menor tiempo posible, buscar la mayor cantidad de votantes, de electores para que participen. Una pregunta, Elpidio. Sí. Las personas de los barrios que están acostumbrados a votar en los procesos nacionales, ¿va a ser en los mismos lugares o hay algunas diferencias? Sí, hay algunas diferencias. ¿Lo saben? ¿Lo saben los compañeros? Están debidamente orientados. Ok. Porque cada, esta circuncrición está dividida en bloques de comités intermedios. Ocho bloques, ¿no? Correcto. Cada bloque hace asambleas. Ok. Orienta a los militantes. Ok. Visitan a los militantes. Ok. Y los compañeros, aquí están la mayoría de los coordinadores de esos bloques. Ok. Tanto Luis como Nicolás. Y han trabajado directamente con los presidentes de los comités de base. Ok. Ya tienen la información, dónde están localizados los centros. Ok. Y en algunos centros se harán transmisiones directas al centro de captación. Ok. Que tiene la Comisión Nacional Electoral. Ok. De modo que habrá una fluidez en la transmisión de los datos y ya a tempranas horas de la noche ya se tendrá una proyección de los resultados de la votación. A tempranas horas de la noche. Sí, a tempranas horas de la noche. Ok. Hay alguna, si alguna persona por ejemplo lo está viendo, algún compañero o compañera del PRD está viendo y dice, es que yo no sé dónde voy a votar, ¿cómo lo puedo averiguar? Bien, primero, ya a esta altura, o sea, para mañana viernes. Muy bien. Hay una plataforma, la Comisión Nacional Electoral, que a través del internet usted accesa a esa dirección electrónica, SAE, PLD SAE. Secretaría de Asuntos Electorales. Correcto. Bien, puede accesar por esa dirección electrónica, muy bien, PLD SAE.org. Ok. Se pueden acercar a uno de los compañeros para que le dé el teléfono. También por teléfono directamente. Por teléfono también puede acercar. Sí, porque el que no tiene internet, computadora. Así es. Y también en los centros habrá un compañero con una computadora. Ok. Donde usted puede acercarse a ese centro, pasa su cédula y el compañero le va a ubicar en qué mesa exactamente a usted le corresponde votar. Ok, o sea, que están dando todas las facilidades. Todas las facilidades porque los compañeros tienen las informaciones. Ok. Entonces usted se acerca a un miembro del PLD, a un presidente del comité de base y él inmediatamente hará toda la diligencia. Porque queremos que haya una participación masiva. ¿Por qué? Porque el candidato nuestro es el candidato que unifica al PLD. Es el candidato que recoge la voluntad de los PLDistas. Y los PLDistas quieren seguir en el poder. Porque el PLD en el poder es la garantía de que el pueblo dominicano va a seguir teniendo una conducción correcta, una conducción eficiente. Y tiene en esta oportunidad a un dominicano que reúne las condiciones para ser un buen gobierno. Solo basta escuchar el discurso y solo basta conocer a Danilo personalmente. Porque Danilo es un político preparado, un político capaz, un político honesto, pero sobre todo un político comprometido con una buena gestión. Porque Danilo tiene la experiencia, tiene las condiciones, pero sobre todo tiene la voluntad política de aportar al pueblo dominicano. Luis, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes, mejor dicho, con los ancianitos, las personas que tienen dificultad? ¿Hay algún plan en ese sentido? Es decir, personas que tienen dificultad para desplazarse. Sí. Tal como explicaba el compañero Elpidio, ya se tiene toda la logística montada para el día domingo. Y tenemos preparado un plan especial para esos viejitos que hay que ayudarlos. Tenemos ya la logística montada, los vehículos para llevarlo, transportarlo. Y estamos ya preparados. Y están identificadas las personas que tienen que hacer eso. Sí, sí. Tenemos personas específicas para que lleven a esa persona a votar y los regresen de nuevo a su casa. Qué bien, qué bien. Y en el caso de... Hablaba Elpidio de la logística, de su distribución. Ha habido... Tengo la curiosidad. Ha habido participación de movimientos de apoyo, o sea, del sector externo, de otros lugares, para con ustedes. Porque ustedes son un lugar empobrecido, ¿no? O sea, que tiene muchas dificultades económicas. Entonces, me gustaría preguntarle a Nicolás, Nicolás Mateo, periodista. Dentro de las disposiciones que hizo el candidato fue que en un grupo de movimientos se formaron previamente. Sí, sector externo. Como no tienen protagonismo en este programa interno, él lo asignó dentro de los enlaces por circuncriciones o por municipios o provincias. Y entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos la suerte de tener allá a una hermana de Danilo que preside un movimiento. Ah, pero qué. Siendo uno de los enlaces de los movimientos allá en Según Crición. O sea, que Danilo fue muy generoso con nosotros. Con ustedes. En esta ocasión. Como siempre lo ha sido. No solamente no lo ha sido a Fernando como el enlace principal, que es uno de sus asistentes de más de 25 años. De toda la confianza. Sino que también lo puso a su hermana Araceli, también como el movimiento que ella preside. Y yo he estado trabajando con nosotros en este proceso. O sea, que se confirma entonces la integración del sector externo con el partido, ¿no? En este caso concreto, o sea, servir de apoyo, ¿no? Así es, así es. Como el sector externo, los que no son militantes, no van a votar en el proceso. Claro, claro. Sin embargo, como un equipo de apoyo van a ser fundamentales porque también son parte de la logística de transporte. O sea, van también a colaborar con el transporte, van a tener vehículos disponibles en los centros de votación. Van a estar ellos físicamente también presentes ahí para cualquier movimiento. Van a tener choferes. O sea, que han hecho una buena labor y van a ser un soporte fundamental para que los militantes puedan ir a votar a las mesas que les corresponden. No nos queda mucho tiempo, pero no quiero desaprovechar tu presencia aquí, Nicolás. Tú eres un hombre periodista, un veterano periodista, pero además una persona que tiene una sólida formación política. ¿A qué tú atribuyes rápidamente, en un minuto nada más, a qué tú atribuyes el éxito político de Danilo? Mirándolo tú como periodista, ¿a qué tú lo atribuyes? Porque muchos hablan de una resurrección, ¿no? No, porque Danilo encarna el pensamiento social de Don Juan en el PLD. Otra vez repítemelo. Danilo encarna el pensamiento social de Don Juan en el PLD. La propuesta que Danilo tiene de gobierno es la propuesta de Don Juan. Actualizada. Actualizada, porque de los 90 para acá han pasado ya 22 años, 21 años, entonces había que actualizarla a este momento. Sin embargo, eso es lo que plantea Danilo. Ese es el modelo educativo, es el modelo que Don Juan planteaba. Y en general plantea eso porque él encarna el pensamiento. Podemos decir que Danilo Medina es la conciencia del PLD. La conciencia del PLD. Fernando Fernández, nos quedan apenas unos minutos. Me gustaría que un mensaje, un mensaje a la circuncrición número 3, en esta ocasión. ¿Qué es lo fundamental que hay que retener? Porque nos están viendo, ¿eh? Después de que los jóvenes hicieron un primer programa, ojalá, yo sé que siguen, ojalá. Sí, siguen, ojalá. Mira, yo diría que el mensaje principal es... Defendamos esto. Defendamos el país, defendamos al PLD, defendamos las conquistas que ya el partido ha conseguido. Recuerda que el eslogan de Danilo es continuar lo que está bien. Eso hay que defenderlo. Corregir lo que está mal. Las cosas que Danilo está planteando son para corregir aquellos errores que hemos cometido, porque los hemos tenido. Y ustedes lo dicen con humildad, ¿verdad? Así es, así es. Los primeros en reconocerlo somos nosotros. Sí. Y hacer lo que nunca se hizo. Nosotros el domingo tenemos un reto. Tenemos que montar una fiesta. El pueblo es el invitado. Cada PLDista es el protagonista de esa fiesta. Si la fiesta sale bien, responsabilidad nuestra. No tiene por qué salir mal. Entonces, hay que hacer todo lo necesario para que ese evento sea un ejemplo para el país. Un ejemplo para todo el mundo. Y la circuncrición 3 no se va a quedar atrás. Yo estoy seguro de eso, porque he recorrido toda la circuncrición. He hablado con prácticamente miles de compañeros. Y yo sé que el espíritu del PLDista está vivo, está ahí y se va a manifestar el próximo domingo. De manera que la exhortación, compañeras y compañeros, a la circuncrición número 3 es que muestren lo que son. Lo mejor de ustedes. No se queden en la casa. Vayan a la fiesta. Organícenla bien. Muestren que ustedes están vivos. Que son el futuro de la nación. Porque ustedes tienen la verdad consigo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Yo les deseo muchísima suerte. Yo sé que, además de la suerte, van a tener mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo esa comisión electoral, Elfidio. Pero bueno, tú eres un veterano de mil batallas. Bueno, pues a nosotros nos dio mucho gusto poder compartir con los líderes, con estos compañeros y compañeras de la circuncrición número 3 del Partido de la Liberación Dominicana. A todos los y las peleadistas, muchísima suerte. Y ya saben que mañana es un día de movilización nacional, de compartir la alegría, la celebración por adelantado de lo que es una gran victoria para el Partido de la Liberación Dominicana. Nos vemos entonces el lunes.